La agilidad se logra cuando la mente piensa rápido, te entrenas para los posibles escenarios futuros y con ello puedes actuar ágilmente. La toma de decisión se da más rápida cuando conoces tus objetivos y prioridades, te entrenas para resolver problemas y trabajas en equipo. A veces es más confiar en la intuición y en lo que te dicta el corazón. Los pumas están catalogados como uno de los animales más ágiles del mundo, en especial por su vitalidad y su rapidez con la que logran cambios de ritmo en fracciones de segundos en momentos cortos. Esta edición es muy especial pues compartimos con un hombre que al igual que el puma sabe actuar rápidamente en los escenarios que le presenta la vida. Acompáñanos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Compartimos una edición muy especial con un hombre muy polifacético, escritor, columnista, comunicador, abogado, catedrático y funcionario público. Agradecida de que nos haya abierto las puertas de su despacho, ministro. Muchas gracias por la invitación, me siento muy complacido de estar en tu programa y de saludar a todos los amigos que nos ven y un saludo a todos. Orlando Jorge Mera en edición especial. De inmediato quisiéramos saber, ¿de dónde viene Orlando Jorge Mera? Bueno, yo nací en Santiago de los Caballeros en el año 1966 y me eduqué en la primaria en Santiago de los Caballeros, en el Colegio de las Américas. Aguilucho, ¿verdad? Aguilucho, claro que sí. Muy feliz ahora con esta Corona 21 de la serie del Caribe y muy feliz de que las águilas cibaeñas hayan ganado el campeonato aquí. Y en efecto, sí, soy santiaguero de pura cepa. Qué bueno. Nosotros también somos del Cibao. Exacto. Ministro, ¿y cuándo nace esa pasión por la política? Bueno, tú sabes que mi padre fue político. ¿Nació político? No, no, mi padre no nació político. ¿Usted nació en una cuna política? Ah, yo sí. Yo sí. Yo nací en el año 66, como te dije. Y mi padre ya para esa época, en el 66, ya había transitado por una etapa política muy interesante que fue la revolución de abril del 65, antes el golpe de Estado contra Juan Bosch y más atrás la caída de la dictadura. Entonces, todo eso viví en los primeros años de mi vida. Viví los momentos en los que las imágenes que tengo de mi familia era mi padre defendiendo a presos políticos en esas épocas, en los primeros 12 años del doctor Joaquín Maragué. Entonces, ya a partir del 78, mi padre intentó en una primera vez ser candidato presidencial del entonces partido revolucionario dominicano en el 77. Ahí perdió esa primera oportunidad. Pero, contestando a tu pregunta, nací en un hogar de políticos. Mi casa siempre estuvo abierta a los políticos de la época. Y, por supuesto, esa vena de la política, esa vena de tratar de ayudar a los dominicanos, pues vino de ahí. Y cuando incursa directamente en la política. Sabemos que su padre jugó un papel muy preponderante. ¿Él le apoyaba? Mira, yo en el año 1993 tomé una decisión crucial. Y fue que decidí hacer carrera política por mí mismo. Independientemente de que, por supuesto, de hijo de Salvador Jorge Blanco. Pero no decidí hacer mi propia carrera política por mi propio esfuerzo y por mi propia capacidad. Sus propios méritos. Exacto. Entonces, lo hice de la mejor manera. Me inscribí en el PRD y comencé un trabajo político que me llevó a, para mí, los mejores años en los que pude tratar al doctor José Francisco Peña Gómez, que fue en el año 1994. El mayor líder de masa de la República Dominicana. En 1994, 1995 y 1996. En esos tres años, yo hice vida política con el doctor José Francisco Peña Gómez. Y ahí pude entender y comprender distintas situaciones. Pude conocer bien el país, sobre todo el sur de la República Dominicana, porque ahí tuve responsabilidades políticas en aquel momento. Y, por lo tanto, esos tres años que estuve del lado de José Francisco Peña Gómez, me sirvieron para entender y comprender que la carrera política, una carrera política, política, no todo es luna de miel, sino que hay obstáculos y que hay que prepararse, prepararse académicamente, prepararse intelectualmente y estar en condiciones de poder ayudar en lo que más se pueda a los dominicanos. Luego, luego ya cuando murió Peña Gómez, en el PRD vino un momento muy interesante. Se llegó al poder en el 2000 con Hipólito Mejía, luego en el 2004 se salió del poder. Entonces, ahí se abrió una gran oportunidad para mí, que fue la primera convención democrática que hubo en el entonces PRD, y yo aspiré a la Secretaría General de ese partido, y gané la Secretaría General, electo por el voto soberano de la militancia de ese partido. Y entonces, ahí fui Secretario General durante un primer periodo de cinco años. Luego, en un segundo periodo, también me pidieron que volviera a reelegirme, lo hice, gané, pero luego entonces, en el 2012, vivimos la experiencia de que el entonces presidente del PRD no hizo campaña por Hipólito Mejía, que era el candidato presidencial. Entonces, ahí ya comenzó un proceso de separación, hasta que me expulsaron del PRD en el 2013. ¿En conjunto con otros líderes? Conjuntamente con Hipólito Mejía, con Luis Abinader, Andrés Bautista y Yanis Lavasquez. Esos dirigentes nos expulsaron con nombre y apellidos. Y entonces, a partir de ahí, iniciamos el proceso de reorganización y de formación y de creación de lo que es hoy el Partido Revolucionario Moderno. Yo siempre digo que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, porque esa expulsión y esos conflictos al interno del Partido Revolucionario Dominicano trajo consigo que naciera un nuevo partido, que es el que actualmente dirige la Nación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, del cual usted es delegado político. Correcto. Entonces, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Sí, pero ha sido el esfuerzo de mucha gente y no fue fácil el proceso de formación, de creación de un nuevo partido político. Nosotros vivimos la experiencia del año 2016, que no fue nada fácil. Un partido recién creado, tener presencia en todos los colegios electorales y aún así quedar en segundo lugar. En medio de situaciones muy difíciles, logramos ser un partido entonces mayoritario. Entonces, finalmente ahora en el 2020, con el mismo Luis Sabinader, quien había sido candidato en el 2016, ahora repitió en el 2020, pues lógicamente hemos alcanzado el poder con grandes retos y grandes desafíos que tenemos en curso. Ministro, usted dijo que dentro de la carrera política hay momentos muy buenos, pero hay otros que no tanto. ¿Ha habido algún momento que lo haya pensado hacer tirar la toalla? No, tirar la toalla no, pero yo he vivido situaciones muy complicadas y complejas. No es fácil tú ver a tu padre en un tribunal condenado por una justicia política y entonces tener que tener la dignidad y la humildad de entender ese proceso y seguir hacia adelante. Pues lógicamente alguna gente me pregunta, ¿cómo tú has seguido en política? Mira lo que le pasó a tu papá y todo eso. Entonces es parte de un debate interno que a veces uno ha tenido, pero que sin lugar a duda, como tú bien has señalado, la historia dominicana está llena de lecciones y de momentos muy difíciles, pero yo lo que digo es que he sacado lo mejor de esos momentos. Entonces quizá esos momentos me permitió ver la vida política desde otra perspectiva y eso me ha ayudado inclusive para entender y comprender que el poder es pasajero y que uno tiene que tratar de mantenerse dentro de los causas normales de todo ciudadano. ¿Cómo influyó ese lazo en la vida de su padre, en la suya? No, eso tuvo una influencia muy marcada, muy marcada porque son situaciones muy difíciles de poder entender y comprender y de tú ver a tu padre en una cárcel preso al igual que otras personas que quizás hubiesen cometido algún tipo de delito, maltratado, maltratado. Pero bueno, esos son momentos que uno tiene guardado y ya eso ha pasado mucho tiempo y lo importante es uno tenerlo pendiente, pero por supuesto la República Dominicana ha superado mucho esa situación. En aquel momento el Poder Ejecutivo controlaba el Poder Judicial, ya hoy día no es así, ya hoy día tenemos un Poder Judicial independiente, un Ministerio Público independiente y entonces la situación, la República Dominicana, digamos, pasó esa página y está ahora en un proceso de institucionalización y que esperamos que eso nunca jamás se vuelva a repetir aquí. Vamos a tomar nuestro cafecito y vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, ¿me parece? ¡Gracias! Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas, juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti me gusta. La República Dominicana, me gustas como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero. La República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y abre los brazos de ti me gusta. La República Dominicana, lo tiene todo. Supermercado Playero. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores, por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos, nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega pa'l equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, también hay momentos muy buenos. ¿Hay alguno que usted recuerde y le traiga una sonrisa? Claro, por supuesto que sí. Yo te diría que en aquellos años quizás hubo dos momentos culminantes en la presidencia de mi papá que me llamaron mucho la atención y lo recuerdo con mucho entusiasmo. Fue la visita que hizo el Papa Juan Pablo II a la República Dominicana. El Papa Juan Pablo II visitó el país en tres oportunidades. Una cuando don Antonio Guzmán, otra en el momento en que mi papá estuvo en la presidencia y luego en el mandato del doctor Joaquín Balaguer. En el caso particular de la visita a mi papá se conmemoraba los 500 años de descubrimiento de América. Entonces fue un momento muy importante, muy interesante y por supuesto compartir y saludar a su santidad fue algo para mí muy... ¿Tiene su foto con el Papa? Sí, tengo mi foto con ese Papa en particular. Con ese Papa en particular. Y por supuesto, yo diría que como dominicano también me sentí muy contento y feliz de ver la visita de Estado que hizo mi padre a la Casa Blanca en el año 1984. Ha sido de todos los presidentes dominicanos la única visita de Estado. Y te hago la aclaración porque después tú te encuentras fotos de otros presidentes dominicanos con presidentes norteamericanos, pero ninguna ha sido una visita de Estado. Es decir, la visita de Estado en la Casa Blanca de protocolo es muy estricto. Tú tienes que la llegada del presidente visitante es con una parada militar en el jardín de la Casa Blanca. Luego reuniones. Conciertos honores. Exactamente, y después hay una cena de Estado en la Casa Blanca. Entonces, ese tipo de cuestiones solo se ha hecho en el caso de mi papá y para mí es un motivo de orgullo de que haya sido la primera y única hasta el momento visita de Estado de un presidente dominicano a la Casa Blanca. Esos son momentos muy apreciados y que me llenan de mucha satisfacción. Eso de política en su familia como que se ha pasado de generación en generación. Porque su hijo actualmente es congresista. Sí, sí, sí. Es Orlando Salvador Jorge Villegas, congresista por la circunversión número uno. Jovencito. Sí, sí, y fue dentro del PRM fue el diputado más votado de la circunversión número uno. Y por lo tanto, para mí es motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción verlo a él desempeñarse y trabajar por las cuestiones que él cree y por las cuestiones de que el PRM ha sido estandarte en términos de campaña, ya sea cuestiones de comercio electrónico, cuestiones de internet, también temas de teletrabajo, entre otros aspectos que él ha estado trabajando. Ministro, cambiando un poquito de tema, usted también es comunicador. Bueno, y esta pasión, ¿cuándo la descubre? De por sí el político tiene que bien comunicar, pero ir a la pantalla. Mira, si tú supieras que yo soy un periodista, hay un periodista oculto en mí. Porque te voy a comentar algo, y esto algunos lo saben. En los años 80, a principios de los 80, yo tenía un periódico. Un periódico de escasa circulación, escasísima circulación. Pero tenía un periódico y ahí le ponía las noticias, comentarios, algo muy arcaico para la época. Y entonces siempre me gustó el periodismo y me gustó preguntar y averiguar. Estar al tanto ahí. Sí, sí. Entonces, luego en el 2004, cuando salimos del gobierno, justo antes de salir del gobierno, tuve una oportunidad. Y le agradezco, no sé si lo puedo mencionar aquí, pero le agradezco a Colorvisión que me permitiese desarrollar ese proyecto. Y entonces, desde el 2004 hasta hoy, 2021, febrero de 2021, todos los domingos tengo un programa de televisión, a las 9 de la mañana. Y sigue ahí, a pesar de que tiene muchísimas ocupaciones ahora. Sí, ahora he tenido que variar un poco, o sea, en el sentido de que ahora las grabaciones las tengo que hacer más temprano. Pero es una ventana que yo respeto, que aprecio y entiendo que tengo que mantener. Sí, 16 años ya. 16 años. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos, sí. ¿Y le gusta esto de estar comunicando? Sí, me gusta, me gusta. Ese programa, independientemente de mis propias convicciones, trato de hacerlo lo más educativo y constructivo posible para que el televidente pueda tener una visión de los temas tratados. ¿Por qué líderes? ¿Por qué ese nombre? Porque la idea siempre ha sido llevar a una persona que se destaque en un área en particular. Entonces, por eso es que se llama líderes. Como yo, con edición especial. Exactamente. Mire qué edición más especial tengo yo aquí. Exactamente. Y ya hablando un poquito de sus funciones actuales como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Popularmente, le voy a decir, como decimos en el barrio, ¿esto no es un cachúo? No, no es una tarea fácil, pero la estamos haciendo con mucho entusiasmo. Eso veo. Con mucho entusiasmo y con mucho deseo de superar un déficit que tenía la población dominicana con respecto a la protección del medio ambiente en la República Dominicana y que este gobierno de Luis Sabinader está comprometido con la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, pues lógicamente, estamos trabajando sin descanso. Lo vemos muy receptivo. Siempre en las redes sociales, en los medios de comunicación se resalta que cuando hay algún tipo de denuncia en torno a daños que se le están haciendo al medio ambiente ¿Usted rápido da respuesta? Sí, porque fíjate qué pasa. O sea, no está aislado de la sociedad ni de la realidad. No, no, no. Es que yo soy un servidor público y el servidor público está para servir a la gente. Y hoy día, con las redes sociales, hay distintas formas de comunicarse, de denunciar distintas situaciones. Y es lógico y comprensible que este ministerio esté presto a escuchar los distintos planteamientos que se tengan sobre determinadas cosas. Entonces, normalmente, cuando se hacen ese tipo de denuncias, siempre vamos y comprobamos si es cierta o no. Y si es cierta, pues lógicamente hay que tomar medidas porque definitivamente este país ha requerido y reclama la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Yo pienso que hace falta educación ambiental. Claro. Por montones. Déjame decirte, déjame decirte, la dirección de educación ambiental en este ministerio ha sido clave y determinante. Desde agosto hemos realizado una serie de actividades relacionadas con jóvenes y con maestros que puedan, a su vez, ser agentes multiplicadores de la educación medioambiental. Y hemos estado trabajando en eso y no descansamos. Y sobre todo, que hay dos temas. Una, la educación formal, que son los que van a clases, los maestros, los estudiantes. A tomar español, matemáticas, sociales. Nos obliga a la educación informal, es decir, al ciudadano que está en la calle. Tenemos que orientarlo y darle la debida educación y orientación sobre cómo hacer determinadas situaciones. Entonces, ese es un reto, un desafío que lo hemos venido cumpliendo y lo vamos a cumplir más. Yo pienso que dentro de esas materias que se imparten en la escuela, la educación ambiental debería ser como la matemática y la lengua española. Al final, esta es nuestra casa grande. Así es. De hecho, ahora mismo que estamos en el mundo virtual en materia de educación, se le suplieron al Ministerio de Educación una serie de cápsulas educativas que se pasan diariamente sobre estos temas. Yo pienso que el país tiene dos temas que son cruciales y que pueden ser objeto de clases en materia de educación. Uno es la educación cívica y otro es la educación medioambiental. Sin dudas. Como tú bien señalas, y el Papa Francisco así lo ha dicho, de que esta es la casa común de todos. Claro. Y tenemos que protegerla. Y la estamos destruyendo. Lamentablemente. No así tan categóricamente, pero definitivamente ha habido mucha dejadez, ha habido negligencias de comportamientos y actitudes del pasado, en el que no ha habido el debido equilibrio entre, por un lado, el deseo que tiene el hombre de desarrollar, y por otro lado, la necesidad que tenemos que ese desarrollo sea sostenible y sea adaptado a lo que es el medioambiente. Sí, pero también hay otros factores que particularmente yo pienso que influyen. Y hay una clase del dominicano que a veces como que no entiende que tiene que respetar ciertas cosas como no tirar la basura por el cristal del carro. Entonces, ahí es donde digo que a lo mejor se existiera un régimen de consecuencias más fuerte. Claro, lo que pasa es lo siguiente, es que nos hace falta educación y por otro lado, en términos de algunas leyes que necesitamos, como la ley de residuos sólidos, para ponerte un ejemplo, que es de noviembre de este año, necesitamos colocarla en situación de que todos entendamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ese es parte de nuestros retos. Y ahí entonces entra la cívica. Exacto. Vamos a ir a una siguiente pausa comercial y al regreso, pues, más de esta edición especial. Gracias por ver el video. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos, y una vez más, demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega pa'l equipo. Gobierno de la República Dominicana. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti, Supermercado Playero. Toma su belleza y abre los brazos que quieres. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, de regreso en edición especial. Ministro, dentro de tantas cosas que se ha desenvuelto, ¿cuál ha sido su mayor reto? Yo te diría que cada momento en que uno ha tenido una función que hacer, lo importante es hacerlo lo mejor que se pueda. Yo te diría que probablemente mi mayor satisfacción ha sido, en el caso como delegado ante la Junta Central Electoral, fue asegurar el triunfo de Luis Abinader en las elecciones del año 2020. Fueron unas elecciones en momentos y circunstancias muy difíciles con el COVID, una suspensión de unas elecciones y luego... Nunca antes visto esto. No, nunca antes visto. Entonces, estructurar toda esa organización y hacer que las cosas se hicieran conforme a como debe ser, pues para mí es una de las satisfacciones más grandes. Y luego ahora en estas funciones que le estoy dedicando en cuerpo y alma, para hacer lo que mejor se puede, tratar de hacerlo con humildad y tratar de aplicar la Constitución y la ley en los momentos en que se requiera. Y con la idea de ver cómo este gobierno puede dejar un legado, no solamente para nosotros que estamos en la generación actual, sino pensando ya en las generaciones futuras. Excelente. Y dentro de todo esto, su carrera política, su carrera profesional, ¿usted se siente realizado ya? No, por supuesto que no. ¿Y hasta dónde quisiera llegar? No, no. La vida me ha enseñado a mí que uno no puede colocarse, colocar las carretas delante de los bueyes. Entonces, esto hay que llevarlo al paso. Y lo importante es sí cumplir el mandato que tengo del presidente Luis Abinader de trabajar por el bienestar del pueblo dominicano y de trabajar por la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. ¿Y hasta dónde quisiera usted llegar o dónde se vislumbra? No, yo... Sigue trabajando. En eso yo soy muy claro y preciso. Yo tengo un compromiso con el presidente Luis Abinader y estamos concentrados en ello. Muy bien, muy bien. Entonces, dentro de todas estas cosas que nos presenta la vida, dentro de ser paciente o resistente, ¿usted qué elige? Yo soy, tengo paciencia y también tengo resistencia. Dos elementos importantísimos para uno poder desarrollar lo que son los objetivos claros de estas funciones. Porque esta función en la que actualmente estoy ejerciendo, este ministerio es transversal a todas las actividades. Y al mismo tiempo hay una serie de aspectos que hay que cuidar, como las áreas protegidas, nuestras costas, nuestros mares, nuestras playas. Y algo muy importante, que quisiera que dedicáramos tiempo, probablemente al mayor problema y desafío que tiene el país, que es el cambio climático. Somos una isla rodeada de mar. Algunos a veces no lo entienden y probablemente creen que estamos viviendo un continente, pero estamos rodeados de mar. Y el mayor conflicto y desafío que tenemos por delante es el cambio climático. Por ejemplo, este programa se ve en Sosúa y tú sabes que en Sosúa, ahí te voy a poner un ejemplo muy claro. La playa de Sosúa que yo conocí en la década de los 70, no es la misma de hoy día. Sin embargo, playa Cecilia o Alicia. 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 Eso cuando yo iba a Sosúa antes, no existía. Sin embargo, ahora existe y es muy hermosa. Sí. Muy visitada. Y fue creado por el hombre, o sea, fue creado por la naturaleza. Sí. Entonces ahí tú tienes dos ejemplos de cómo el cambio climático influye e impacta en una ciudad. Definitivamente. Y cómo va cambiando incluso nuestro medio ambiente, donde nos desenvolvemos. Exacto. ¿Hay alguien a quien usted admira? Bueno, sí, claro. Claro, sí. Y puede decir quién es y por qué. No, no, yo a la persona que he admirado se llama José Francisco Peña Gómez, que me demostró a mí que no necesitó llegar a ser presidente. Sin embargo, dejó una impronta en la República Dominicana. Sin duda. Entonces, y su rol en la sociedad, es bueno señalarlo, Peña Gómez venía de una familia muy pobre y sin embargo llegó a ostentar títulos universitarios, fue profesor y por lo tanto demostró que lo importante en la vida es prepararse. Y ese ejemplo es para mí fundamental. Y hasta la fecha es considerado como el más grande líder de masa de la República Dominicana. Así es. Hasta la fecha. Aún con todos los impedimentos, aún con todas las zancadillas. Así es. Así es. O sea, que sí es un digno ejemplo, no solo para usted, sino para todos los dominicanos. Así es. De cualquier partido que pertenezca. Así mismo es. Así es. Así que yo corroboro con usted. Gracias. ¿Qué significa la familia para usted? Bueno, la familia es todo. Hoy día, en la sociedad contemporánea que ha cambiado algunos paradigmas, de mi punto de vista de vista, la familia sigue siendo el principal grupo social, del cual se desprenden aspectos fundamentales. Por ejemplo, la educación, la vocación por el trabajo. Es decir, una serie de aspectos que se desprenden de ahí que, de mi punto de vista, la familia es crucial. Está muy, hoy día está muy abatida por distintas situaciones, pero entiendo que la familia es fundamental para nuestra sociedad. ¿Usted cree que hemos perdido nuestros valores como pueblo? No, yo no te diría como pueblo dominicano, no. No, pero ciertamente hay valores que hoy día están abatidos como consecuencia de las influencias de otras sociedades. Y en ese sentido, un reto que tenemos nosotros como país es el de mantener determinados valores que son claves. Por ejemplo, yo digo que el COVID, independientemente de lo lamentable que ha sido, sin embargo, ha provocado algo que hacía tiempo que no pasaba. Y es que ahora las familias tienen que estar unidas. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Entonces, antes, posiblemente dos años atrás, era muy difícil tú poder tener una de las tres comidas en familia. Pero por lo menos ahora con el COVID, nos ha obligado a ese reencuentro familiar. Si yo tengo que agradecerle algo al COVID, le agradezco eso. ¿Ah, sí? Sí, que he podido en estos últimos meses sentarme a la mesa con mis dos hijos, con mi pareja y todos juntos comiendo. Ah, bueno. Que antes, como usted dice, por los afanes del día a día, uno comía alante, el otro después, los niños se veían en la noche. Es lo que te digo, que siempre es importante entender que algunas lecciones, algunas lecciones, ha dejado esta pandemia al mundo. Así es. Vamos a ir a una siguiente pausa y al regreso conversamos más con Orlando Jorge Mera. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia, juega pa'l equipo. Gobierno de la República Dominicana. Si Dios le diera la oportunidad de regresar el tiempo atrás y hacer cualquier cosa, ¿qué te haría? No, yo sería la misma persona que soy. ¿Y dejaría todo igual? No tengo quejas de lo que he sido y de lo que he pasado y de lo que he sufrido y de lo que he gozado. Muy bien. ¿Todo pasa por alguna razón? Claro que sí. ¿Y usted cree en Dios? Claro que sí. Soy católico. Claro que sí. ¿Y cree en algo más allá de la muerte? No, yo en ese sentido suscribo la religión católica, lo que establece la religión católica. Muy bien. ¿Algún mensaje que quiera externarle al pueblo dominicano que tiene puestas las esperanzas en este nuevo gobierno para ver lograr algunos cambios? Sí, yo pienso que sí, que te agradezco muchísimo esta oportunidad. Yo a usted. Reiterarte que estamos a la orden y al pueblo dominicano lo que les digo es lo siguiente, estamos viviendo una etapa de una pandemia que nadie la estaba buscando y que sin embargo ha probado nuestra capacidad y nuestra resiliencia. Y en ese sentido estamos ya en esta etapa final que Dios mediante cuando lleguen las vacunas se iniciará un proceso de vacunación general que nos irá permitiendo ir reincorporándonos otra vez a nuestra vida normal. Por supuesto, este proceso va a tomar un tiempo y ahí es importante seguir siempre con las normas de distanciamiento social necesarias. Y estoy seguro y convencido de que después de esta pandemia, la era post-COVID, va a ser una era que va a favorecer la protección del medio ambiente y va a favorecer el turismo ecológico. Y entiendo que nosotros tenemos que ir caminando hacia allá, hacia una etapa de desarrollo sostenible y que nos va a obligar también a producir un cambio de algunos paradigmas que tenemos en nuestra sociedad. De ahí es que estoy a las órdenes y pueden contar conmigo en la medida en que sea posible. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta edición especial y será hasta una próxima. Aprendimos que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno y que de todo lo que nos pasa en la vida, tal vez no en el momento, pero sí más adelante, veremos grandes frutos y resultados. Gracias por acompañarnos en esta edición especial con un hombre importantísimo para la República Dominicana, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, delegado del PRM ante la Junta y un gran activista político en la República Dominicana. Orlando Jorge Mera en edición especial. Será hasta una próxima.